Mi mamá es la fundadora, la gerente, la encargada de que todo esté bien en el día. Así como los clientes debemos de tendernos bien, también cada producto que vendamos sea de buena calidad. Con su labor y esfuerzo nos ha formado como buenas personas. Nos ha llevado de la mano a escoger el camino del bien. A mí personalmente me ha ayudado en estudios, en ser quien soy y últimamente administrar su negocio. Colombia es mi empresa.